Para confesar su amor, olvido Y así será parzante, yo llamo cuando marchaste Para decirme que tú, decirte que Que le habías confesado, que te irías a mi lado Que si él te lo pedía, tú por fin me dejarías Pobre tonto, olvido, no Es estúpido, desconocido, hace ya mucho tiempo Que no hablas conmigo, te juro que es verdad Todo lo que te digo, no vuelvo a molestarme No vienes en él Es estúpido, desconocido, pretende separarnos No vienes en él No le des importancia, por favor te lo pido No quiere hacer daño, no te das cuenta Olvídate de él Ese estúpido que llama, que te dice que te ama Que se muere por tu amor No le mostré Ese tonto que se esconde, que no sabe dar la cara Porque le falta valor Mira si será ingenuo Yo llego a desafiarme A que me quita tu amor Que le habías confesado Y que te irías de mi lado Que si él te lo pedía, tú por fin me dejarías Pobre tonto, miralo Es estúpido, desconocido Hace mucho tiempo Que no habla conmigo